Nosotros éramos los que éramos ayer, los que seremos mañana Nosotros somos los de Me Quedo, si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre girábamos la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalla el mundo entero Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no perdemos los dos si te vas A que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que algo que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que algo que se caiga la muralla de tus penas A que te beso y te entregas, que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos, corazón ¡Suscríbete al canal!